Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Lo de estas ocasiones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa pam pam Baila que no te he visto, pum 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 Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pum 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 I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting higher I can't take my mind, no I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es bajo, trabaja doble So ponte la pila Todo el mundo quiere una cubana Ponte la pila To' un party que siga como sea Como que, como tú quieras Tu manera Are you single? Quítate la espallamita Pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente Y mucho más Te queman por aquí Te queman por allá No me paré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor Baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting me higher Girl, I can't take my fucking more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey 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 Si tu casas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting me higher I can't take my fucking more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you I need you Báme en la vida, stand up I need you